Pastelería y heladería Pandora, desde un café hasta un surtido de jamón de las mejores marcas. Disponemos de la más amplia variedad de productos que imagines. Tartas de fondant, piononos, helados, pasteles, bebidas, tartas, sanguíes, tapas, vinos y embutidos. Todo de máxima calidad. Atención total al cliente, buen ambiente en local y terraza. Estamos en calle Marqués del Duero, número 74, San Pedro de Alcántara, teléfono 952-7876-23.